Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin y les doy la bienvenida a este nuevo video de Arte Manuel. Hoy estaremos aprendiendo cómo hacer paso a paso esta bonita pulsera en macramé. Estoy seguro te va a gustar mucho. Recuerda darle me gusta, comentar aquí abajito, suscribirte si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo video. También no olvides seguirme en mis redes sociales y una vez dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a necesitar hilo encerado, tijera y por supuesto nuestra tabla con pinza. Cortamos 6 hilos encerados de 100 centímetros cada uno y lo colocamos a la tabla con pinza. Y ahora sí vamos a empezar con los nudos. Vamos a tener 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Y vamos a tener 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Los del lado derecho van a ser los que van a ser anudados, así que vamos a inclinar el primero hacia la izquierda y hacemos nudos sobre este con los siguientes 3 hilos del lado izquierdo. y vamos a tener 1 del lado izquierdo. Y vamos a tener 3 del lado izquierdo. Y salvó esta lilla de 90 años, aquí vamos a cargar un millón por el punto izquierdo. Y ahora sí vamos a poder把它 armar 100 campeonùián. Y queremos hacer unas kindes que cambias la caja que nos aparece en lapraxis. El siguiente hilo igual lo inclinamos hacia la izquierda y hacemos nudo sobre este con los siguientes tres hilos del lado izquierdo. Y por último con el siguiente igual lo inclinamos a la izquierda y hacemos nudo sobre este con los siguientes tres hilos del lado izquierdo. Música Ahora cortaremos tres hilos más de diferentes colores para cada lado serían seis hilos y los enganchamos a la tabla con pinza. Los colores van a estar ordenados en el orden que ustedes deseen. Y pues continuamos con los nudos, entonces tenemos tres del lado izquierdo, vamos a tomar el primero que es el hilo color naranja y vamos a hacer nudos con este sobre los siguientes tres hilos del lado derecho. Música 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 Ahora tomamos el siguiente que es el gris y vamos a hacer nudos con este sobre los siguientes tres hilos. Música Música Ahora por último tomamos el rojo y vamos a hacer un nudo con este solo sobre el siguiente hilo del lado derecho. Música 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 Y seguimos hacemos un nudo hacia la izquierda sobre el hilo del lado izquierdo. Música Música Seguimos con el gris que tenemos aquí, vamos a hacer nudos sobre los siguientes tres hilos del lado izquierdo. Música 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 Seguimos, ahora tomamos el hilo naranja y hacemos lo mismo, nudos con este sobre los siguientes tres hilos del lado izquierdo. Música 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 Y vamos a realizar lo mismo por el lado derecho, tomamos el primer hilo que es el naranja y hacemos nudos con este sobre los siguientes tres hilos del lado izquierdo. Música 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 Y ahora tomamos el siguiente que es el gris y hacemos nudos con este sobre los siguientes tres hilos del lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos ahora con el rojo, vamos a hacer un nudo con este sobre el siguiente hilo del lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos sobre el siguiente un nudo hacia la derecha. Y seguimos, ahora vamos a tomar el gris que tenemos aquí y vamos a hacer nudos con este sobre los siguientes tres hilos del lado derecho. ¡Suscríbete al canal! Y hacemos lo mismo con el naranja, hacemos nudos con este sobre los siguientes tres hilos del lado derecho. ¡Suscríbete al canal! Y eso serían todos los pasos a seguir. Ahora toca repetir desde el principio. Así que aquí estamos desde el principio, tenemos los hilos del lado izquierdo, los hilos del lado derecho y vamos a hacer nudos sobre los del lado derecho con los del lado izquierdo. Así que para esto vamos a inclinar el primero y hacemos nudos sobre este con los siguientes tres. Y lo mismo con los demás hilos. Y pues como aquí el paso se repite a partir de aquí, simplemente vamos a ver cómo lo hago un poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Luego un largo rato de anudar así más o menos debería quedar nuestra pulsera. Ahora solo nos queda cortar los hilos sobrantes, los que están de los lados. Y con los dos del centro vamos a hacer un entorchado. Recuerda que si no sabes hacer el entorchado estará explicado de una mejor manera en la descripción de este video. Repetimos lo mismo del otro lado y ya estará lista nuestra pulsera. Y luego un rato largo de anudar así más o menos debería quedarnos nuestra pulsera. Y pues espero que te haya gustado mucho. Recuerda suscribirte, darle me gusta, comentar, compartir este video. Y me despido hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.